Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Contarles que hemos terminado la filmación en imagen de la canción Pura Gracia, con Matías Ennis, con Ale Yasolino, Cristian Cineiro en la dirección y la producción de Cielo Visión B. Es una canción que va a bendecirte al escucharla. Creemos en un Dios de segundas oportunidades, de misericordias renovadas. Así que, si estás necesitando de gracia, de misericordia, escucha esta canción. Bendiciones.